Nos vamos a cambiar la bomba Dirás, ¿qué bombas traes? Tengo unas de cuatro Pero no las necesito en realidad Porque, pues, no me ayudan bastante Es muy difícil ser Este, humano Aquí es muy difícil ser Humano, la verdad Calla, 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 muy bien, muy bien, pasamos Pasamos, dirás, ¿qué es lo que tienes que hacer? Para los que no juegan, pues, lo que tú tienes que hacer Es simplemente pasar por donde yo vaya ¿What? Eh, pasar Ojo, ojo, ojo What the fuck, tú viejo Qué crack Qué maldito crack Bien, como te comentaba Pues nunca, no recuerdo Haber traído una partida de estas Ojo, lo maté, muy bien Uh, maté a los dos Genial, genial Genial, ojo, ojo Me tengo que ir Aguas Aguas con este Muy bien Muy bien Uh, qué escapada Qué escapada les di Qué escapada 5 tú Y voy en primer lugar, viejo Pa' que sepas, viejo Pa' que sepas, viejo Una bombilla por allá Si es que la verdad Ojo, ojo Es que es bastante difícil Bastantísimo Por cierto Eh, jugársela Siendo humano Por eso me gusta más ser Eh, por eso me gusta ser más Este Te comento, por eso me gusta ser más Más Eh, dinosaurio Con mano Pero bueno Mírale, esto va a ser mío Ojo Ojo Le doy un toque Maldición Vamos, vamos, vamos Déjenme uno, no Déjenme uno No Coño Bien, mate uno Bien, vamos Ah Pues perdimos La ronda 108 25 Ah Aleluya Perdimos Muy feamente Pero aquí nos recuperó Ojo, ojo Yo quiero ser el grande Yo quiero ser el grande Yo, yo Ah Yo quería ser el grandotote Viejo Ah 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 Yo quería ser el tirano Hay que ponernos aquí Aquí Fácilmente matamos Mira Ojo, ojo No es necesidad de ir hacia allá Viejo Porque nos van a Nos van a cazar Mira Nos iban a cazar Matamos uno Que bueno Pero es muy difícil La verdad Ojo, ojo Este Bien Lo interceptamos Excelente Ojo Aquel Todos se vienen por aquí Viejo A ver Vamos Mira Mira Aquí el hijoputa Vale Todos se van a andar por acá Ahora ¿Qué coño? Malditos Todos se van a andar por acá Ojo Me lo quitan Me lo quitan Carajo Les digo Esto va a ser un poco Botellosito Pero bueno No Ya se fue Se fue Bien Lo he matado Excelente Madre mía Pues Mátalo Imbécil Vamos 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 Aquí viene uno Ojo Me lo quitan Como siempre Ojo Este Bien Mata uno Mata otro Doble kill Genial Aquí viene otro No No ¿Dónde estará la gente? ¿Dónde estará la gente? Aquí están Míralos Ojo Ojo Por ojo Diente Por diente Me lo Mate Bien Vamos Noventa Trece Es que les dije Si tú quieres ganar una partida Aquí en Si tú quieres ganar una partida Aquí en dinosaurios Tienes que ser primero azul Dile Es que no me gusta el azul Bien Se los he quitado Dile Es que no me gusta el azul Pues Te flipas Con el azul Vas a ganar mucho Mira Mira donde vamos Mira Vamos en segundo Ostras Ostras Tú ese ¿Ves? Ya llevamos 102 Mira Es que os digo Aquí lo mejor es Ser azul Y después ser dino Yes Ahora ya vamos a ganar Tú Ojo Me hace HS Me hace HS Ya vamos 110 113 Vamos Tiruriru 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 Ojo Siempre me salía A la primera me salía esta Tú ¿Cuál? Dirás Esta La del truco Muy bien Lo he matado Se cola uno Se pasa uno Pero bueno Son gajes del juego Que se tiene que pasar Obviamente El que pueda Pues el que no Ojo Ojo Doble kill Muy bien Se los gano Vamos Vamos Viene uno No 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 Es que Genial Tú 19 19 En primer lugar Tú Genial Muy bien Sé que me van a matar Pero Bueno Es lo que hay Bien 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 20 20 15 Bien 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 Ya hemos ganado la partida Dirás Ya hemos ganado Si Ya lo hemos ganado Porque faltan 30 segundicos Y 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 O bien Voy por el Tom Dirás ¿Quién es Tom? Ese 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 Vale Esa Esa A mi me gusta llamarla Tom Porque no sé Tom Tom Ojo Ojo Perdimos No 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 Digo perdí La muerte Y Pues Hemos ganado Hemos ganado la partida Y Nos vemos En la siguiente Partida Ojo